¿Qué es el traslado de Ramo Verde? ¿Qué es el traslado de Ramo Verde? ¿Qué es el traslado de Ramo Verde? Correcto, está nuestro equipo, como dije, en Fuerte Tiuna, en los tribunales militares de guardia, esperando la presentación. No sabemos qué es lo que hay hasta que no entremos a audiencia y podamos ver el fondo de cada caso. ¿En el caso de las mujeres que están en el helicobide levantaron la huelga de hambre todas? Les levantaron la huelga de hambre. ¿Cómo se le levanta? Este, mira, a ellas las sacaron de ahí y no sabemos el estado de ellas. O sea, a ellas, los funcionarios, las sacaron de donde tenían la huelga de hambre y las apartaron. Pues no sabemos, el helicobide está totalmente desconectado con información. No permiten visitas de abogados ni familiares. Se les permitió la entrada de comida y agua. Se les estaba pidiendo hidratación y medicamentos, suero. Pero no sabemos el estado de helicobide. O sea, que las obligaron a comer. Se imagina que las obligaron, pues. Porque estaban los presos hombres y las muchachas que tenían la huelga de hambre. Claro, por eso lo pregunto. Porque la decisión de la huelga de hambre en el autónomo son los presos, no los policías. Pero no sabemos qué es lo que está pasando allá adentro. Perdimos comunicación. Mira, no sé, dos días. Dos días que no se tiene ninguna comunicación con ellos. ¿Los familiares? Los familiares tampoco. Yo he estado con los familiares todos estos días. Por favor, se cambia. ¿Puede que se cueste, por favor? ¿Se identifica? ¿Cómo se dice el centro? ¿Cómo se dice el centro? Mi nombre es Jesús Marcano. Soy el coordinador de los defensores activos del foro penal en Caracas. Bueno, tenemos dos días. He estado todo este tiempo con los familiares en el helicobide. Tenemos dos días sin ninguna comunicación con ellos. En cuanto a la huelga de hambre de las mujeres, la última información que tuvimos fue que primero las sacaron del sitio donde estaban. Luego negociaron con cada una de ellas, manteniéndose en huelga de hambre, Geraldine Chacón, porque con ella no tenían nada que negociar, dado que no le podían hacer ninguna oferta en cuanto a lo que ella pedía, ya que ella tiene una fianza ya constituida, por lo tanto tiene su libertad. Su libertad, porque eso era lo que le había puesto al tribunal, le había puesto a la cautelar de fiadores, y era la que continuaba en huelga de hambre. Parece ser que ya ahora hubo hasta una oferta para Geraldine, la aislaron de las demás, la pasaron a otra celda. Esta es la información que tenemos muy confidencial de alguien de adentro que no es ninguno de nuestros presos políticos. ¿Cuándo usted habla de negociar exactamente qué fue lo que negociaron? Las que pedían por el asunto de los traslados, les ofrecieron traslados a partir de esta semana, revisión de los casos, los fiscales que estuvieron allí les ofrecieron revisión completa de los casos, y los casos de salud también, tanto a las presas políticas como a las presas comunes que se habían sumado a la huelga. ¿Sabes si alguna de estas propuestas se ha materializado en efecto? Hasta el momento no se ha materializado ninguna. ¿De todas las mujeres que estaban ahí, tienen alguna boleta de escarcelación? Geraldine. ¿La única que tiene boleta de escarcelación? ¿Desde cuándo tiene la boleta de escarcelación Geraldine? Tiene más o menos algo más de un mes desde que se reconstituyó la fianza. ¿Y específicamente la oferta que le hicieron a Geraldine por la que ella levantaba? Era que esta semana se le daba respuesta. La respuesta a su caso era que sí. Sí, a menos que se le pierda la boleta como se perdió la de Dylan Camacho, Canache en todo el trayecto. Y tengan que volver a rehacer los papeles. Abogados, con respecto a la noticia que salió que había sido detenido un médico el domingo pasado en el solar de la Tierra, ¿qué información tienen de esos y los militares que también dijeron que se habían detenido en Arabo y habían sido trasladados a la sede del Legesim aquí en Caracas? Bueno, el conocimiento que tenemos es que hay un numeroso número de militares y algunos civiles. Ayer por lo menos fueron presentados, fue presentado alguno en tribunales militares. Hoy sabemos que hay un traslado muy numeroso de militares en Fuerte Tiuna y estamos esperando también que sean presentados, tal vez en tribunales ordinarios, algunos otros detenidos como el señor Barazarte, que es un caso emblemático porque sabemos de quién era conductor y todo lo demás y son casos que estamos esperando que se presenten hoy. Para las elecciones presidenciales, el día de ayer ocurrieron varias manifestaciones en otros estados del país. ¿Hubo detenciones por parte de la Guardia del Foro Penal de alguna enumeración de estas detenciones el día de allá? Estamos precisamente recopilando eso, lo que sí sabemos que por lo menos anoche mismo, por lo menos los del Táchira ya fueron liberados, dos menores y un joven de 20 años. De los de Bolívar, nuestro equipo estaba trabajando porque el detenido era un jovencito que sufre de autismo, se le estaba prestando toda la ayuda, pero hasta esta hora no tenemos conocimiento si había sido liberado o no. ¿Pero no contabilizamos? ¿A nivel nacional cuántos fueron detenidos ya de allá? Hasta anoche teníamos reportados solamente cinco detenciones. Pero es importante destacar que estamos ante una... Pero es importante destacar que es lo que más alarma es el ataque represivo que está pasando entre la sociedad civil, detenciones arbitrarias, manera como entran los organismos de seguridad y realizan este tipo de detenciones, sin orden, sin nada, o sea, de verdad, violando todos los derechos humanos fundamentales, básicos. No sabemos, ni hay pronunciamiento del fiscal general de la República, no hay pronunciamiento de los llamados defensores de derechos humanos, como el doctor Larry Dabo. O sea, de verdad, todo lo que ha sucedido, porque aquí no ves a un grupo de familiares, porque ellos están con miedo. O sea, la sociedad tiene miedo, tiene miedo por sus representados. O sea, lo que está pasando es grave, de verdad. O sea, estamos hablando que están violando la integridad física, no voy a hablar de temas de derecho penal, pero están violando la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a la salud. O sea, no estamos hablando de los presos políticos, estamos hablando de la sociedad civil. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero de verdad, la suma ascendió a la que nosotros más o menos teníamos. Y nuestros abogados. ¿En los últimos días se ha incrementado por una acelerada las detenciones tanto de civiles como de militares? Es una ola represiva, sí. ¿Considera que el gobierno nacional ahora venga con una ola represiva, como están diciendo, luego de haber ganado nuevamente la reelección? Bueno, ya arrancó. Ya arrancó. Acuérdense que tenemos también, eran seis menores, tenemos tres menores detenidos, todavía tres escarcelados, tres escarcelados y dos cumplieron la mayoría de edad y no han salido. Y a Dylan Canache lo mandaron para cochecito. O sea, eso también es grave. Enderson González y Diego Gómez. Mariano Ortega.